Hola otra vez, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión se seguirá la continuación de las curiosidades de Danmachi siendo esta la parte 2. Sin más preámbulos empecemos. Te has preguntado quién es esta chica que aparece cuando Belle manda al cielo a Artemisa. Cuando Belle manda al cielo a esta diosa aparecen varios personajes entre ellos Arwime, Aisha, Lina, personajes que aparecen en la temporada 2 del anime. No obstante, aparece otro personaje. Ella no aparece en ninguna temporada, manga o en la novela visual, ella es de uno de los primeros videojuegos de Danmachi. El título es Danmachi horario rapsodía. Era un juego de navegador para PC que se lanzó en Yahoo, Japón. Este juego se lanzó el 21 de noviembre del 2017 y finalizó el 15 de mayo de 2019. El personaje que hizo su cambio fue Emma Flores, la cual también es la capitana de la familia del jugador. Hablemos de su personalidad. Es una chica enérgica y alegre que vino a horario a buscar a su hermana desaparecida. Como es amable con todos, la gente confía en ella. Sin embargo, ella tampoco tiene sentido de dirección, y necesita ir a un lugar 10 veces antes de poder ir allí sola. Ella es de un pequeño pueblo que está a un mes de viaje en carruaje al oeste de horario. La era del personaje es de 15 años siendo una aventurera de nivel 1. Después de su cameo en la película nunca más volvió a aparecer en el anime. Su juego fue popular, no obstante, con el estreno de Danmachi y Memoria Freese todos sus jugadores se comenzaron a trasladar de juego, haciendo que tenga menos jugadores activos y por consiguiente el cierre del juego. Siguiente curiosidad. No muchos saben, pero existe la versión de Belle Trapito que ha aparecido en varias ocasiones en distintos eventos de Danmachi y Memoria Freese siendo el caso del evento de Rodeplay. En el cual la damisela en apuros fue Belle la cual fue secuestrada por una reina demonio siendo Aes. También existe la versión de Belle Mujer, la cual aparece en un manga spin-off de la serie en el cual, Sir Chan le da por equivocación algo que provoca que Belle se convierta en mujer por un breve tiempo. También Alfia menciona que Belle se parece mucho a su madre Meteria, no obstante, la diferencia es en sus ojos teniendo su madre unos ojos de color azul. Pasemos a la siguiente curiosidad. Esta curiosidad se basa tanto en serie de Danmachi como en la serie de su ordonatoria. Aún lo sufrido por Yu de perder a sus aliadas y caer nuevamente en los pisos profundos y volver a enfrentar al Hulgernaut junto con un Belle que le daban motivos para vivir. Ella iba a tener otro arco mucho más desgarrador, en el cual consiste en que el personaje que enfrenta a la familia de Loki Revis era en realidad la capitana de la familia Astrea, Alice Lobein. Si se fijan bien su parecido es bastante notorio. Según por el creador de la obra, Omori menciona que sería demasiado sufrimiento para Ryu. Ella iba a tener un enfrentamiento contra Revis y sabría su verdadera identidad. Pero, Omori había finalizado el volumen 14 de Danmachi en donde Ryu ya había superado el pasado en los pisos profundos. Y hacer que nuevamente Ryu pierda su espíritu de aventurera en el volumen 12 de su ordonatoria no tendría mucho sentido. Él menciona que su idea se dirigió a una dirección diferente provocando que se descartara la idea de que Revis y Alice sean la misma persona. Siguiente curiosidad. Te has preguntado si Betty tendrá algún hijo, en un evento de Danmachi Memoria Fresh se hizo realidad, la hija de Belle y Sir se llama Roel. Ella piensa que Sir y Betty son sus padres y Sir sigue jugando su rol de madre. No obstante, ella es perseguida por la orden de Evilu secuestrándola y llevándola al calabozo. La siguiente curiosidad es. Desde que apareció Lefi ya ha habido bastante fanarts tanto de relación con Belle. A su vez el mangaka de su ordonatoria hace interacciones de ellos dos que en las novelas ligeras no sucedieron. Aunque sea otra realidad, también es de Danmachi, un evento de memoria fresh. La Lefi ya que la nombro como la Mary Sue, esto debido a que esta Lefi ya es del evento pesadilla en la academia. Conocida también como Lefi, ella es de una realidad en la que Belle fue enviado, siendo un estudiante de una academia y parece que los mismos creadores de ese evento veían los fanarts de Lefi ya por Belle. Haciendo una Lefi sobresaliente en su clase y también demostrando sus sentimientos hacia Belle. Pasemos a la siguiente curiosidad. Argonaut comparte muchas similitudes con Don Quijote de la Mancha, como luchar contra molinos de viento creyendo que son gigantes, exagerar sus hazañas y tener una persona con sentido común que los sigue a pesar de conocer su personalidad, siendo el caso de Argonauta afina. Hablando de Argonauta era muy despreocupado e informal, dejando que su hermana limpiara sus desastres y asumiera la culpa por las cosas que hacía, y luego actuaba con indiferencia con ella. Debido a su comportamiento, a menudo era llamado un payaso. Intentaba presumir frente a mujeres hermosas, pero fallaba debido a su falta de habilidad. También tenía la costumbre de escribir eventos en su diario de la Erole, aunque a veces glorificaba dichos eventos. Sin embargo, más tarde demostró que su actitud era más bien un acto, siendo en realidad alguien educado, presciente y muy determinado. Igualmente, su meta de ser un héroe era con la intención de motivar a otros a volverse héroes también al mostrar que incluso un payaso como él podía hacerlo. Con el fin de cumplir este objetivo, negaba cualquier muestra de su verdadera personalidad y parte de su pasado, asegurando ser solo una persona cualquiera. Le preocupaba el futuro del mundo y creía que a través de la unión las personas eran capaces de lograr cualquier cosa. Por último, como muchos saben o no, la hermana de Argonauta, fina su reencarnación es Lefilla. Los juegos de Game Magic. En el mes del Día de los Inocentes, sale a la luz el evento de Ice Wars, un juego de naves espaciales, en el que controlas a Ice, Ryu, Lefilla, Bell y tienes compañeros de apoyo. Es un juego entretenido que tiene una historia en la que el Capitán Bell se pierde en el espacio, es allí que Ice fue a su rescate. También de manera gratuita existe otro juego con la misma temática de naves espaciales, siendo el juego de Dan Machi Sword Oratoria que está disponible en este año. En el que recorres el cabaloso junto a la familia de Loki para derrotar distintos pisos y vencer jefes de pisos. Es entretenido. Por último sabes cuántos meses tiene Bell en horario. Verificando la historia desde el inicio y con base a la línea del tiempo de Dan Machi Wick como también lo mencionado en la novela ligera. Podemos decir que Bell siendo actualmente nivel 5, lleva en horario entre 6 a 7 meses. Siendo un aventurero que ha subido de nivel de golpe. Ya que a Lefilla le tomó 7 años lograr subir a nivel 4. Y bueno eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperen la siguiente parte, hasta la próxima. ¡Gracias!